ya sigue siendo un hacha para el albur porque no lo escuchábamos lo veíamos en competencias de dónde le sale tanta tanta respuesta es lo que me estás diciendo es un albur de dónde le sale tanto de aquí no los arbores son es un juego que no debe no debe considerar hay un libro que se llama su majestad el albur ese escritor de ordanivia me invitó a que yo escribiera el prólogo escribí claro y dice el albur no es grosería ni vulgaridad sino es una forma de aplicar las diferentes acepciones que tienen las palabras y el sentido de humor sirve para muchas de ellas que nos dan risa y que son albures ese doble sentido es un juego inteligencia hay que aplicarlo sin decir la mala palabra un insulto ni ofender el arte esto es un arte en ese tenor cómo ve el humor ahora pero pero hay vista otro albur que me está echando porque de tu arte a mi arte es otra no yo no estoy haciendo una grosería muchas gracias mi familia la familiaridad que tengo con el doble sentido es un juego maravilloso pero sin ofender sino jugando disfrutando y disfrutando muchas gracias